Este miércoles 17 de abril del 2013, respondiendo a un llamado del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, varias organizaciones realizamos un cacerolá a las 8 y 30 de la noche, apoyando a la oposición y pueblo venezolano, quienes se encuentran en las calles reclamando sus derechos, reclamando un conteo de votos, exigiendo el respeto a sus derechos. Debido a todo esto, fuimos víctimas de un terrible acto de repudio organizado y dirigido por la Seguridad del Estado, por la Sección 21, el Departamento 21 de la Seguridad del Estado, quienes, como de costumbre, trajeron sus turbas para agredir nuestra casa aquí en el reparto Río Verde, Bolleros, La Habana. Lanzaron piedras rompiendo el marco de la ventana del frente, abollando las ventanas y puertas de aluminio. Lanzaron agua sucia, piedras, condones, bombitas de condones con líquidos que no sabemos qué cosa es. También huevos podridos, excrementos, basura de todo tipo. Allanaron nuestra casa, se metieron en el portal de nuestra vivienda para arrancar varios carteres que teníamos colocados en el frente de nuestra casa. Nos ofendían verbalmente, moralmente. En una de las ocasiones, y esto quedó grabado en un video, uno de estos esbirros de la Sección 21 amenazó a mi esposo de muerte. Lo decía con la voz y se lo señalaba con las manos que le iba a cortar el cuello. También varios de ellos subieron al techo de nuestra casa. No sabemos con qué intenciones, pero bueno, en este acto salvaje de la seguridad del Estado también fueron perjudicados los vecinos a los lados, quienes su casa también fue allanada. A su casa alcanzaron los huevos podridos, teniendo en cuenta que ahí hay una muchacha embarazada, que esto le provocó náuseas, deseos de vomitar, y estas personas pues no tienen en cuenta nada de los daños que ocasionan no solamente a las casas de los opositores, sino los daños psicológicos a los niños que residen a los alrededores de nuestras viviendas, los daños que le hacen a los vecinos que residen alrededor de nuestras viviendas. Estas son las cosas, los actos salvajes que hacen las dictaduras cuando están a punto de caerse. Estos son los ataques que ellos realizan para impedir que en nuestro país se alcance la libertad y la democracia. Pues están muy molestos porque en muchos lugares de Cuba se hicieron sonar las casuelas en apoyo a la oposición y al pueblo venezolano.